¡El defensa no puede con él! ¡Eso puede acabar en gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Ha jugado con su marcador, Paco! ¡Se ha desecho, Bel, como si fuera la cosa más fácil del mundo! Este tío hace que parezca fácil, pero hay que ser un genio para que te salga bien. ¡Un golazo! ¡Sí, señor! ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¡Un golazo!